Bueno mi gente como están Dinablog 503 les saluda mi gente chula preciosa en esta hermosa mañana yo como puede ver usted aquí ya me preparé el desayunito pero ahora en este videito le voy a platicar un poquito de cada cosa de que como hacía yo para buscar trabajo en la USA y todo aquello pero permíteme usted que yo voy a preparar este desayunito aquí para el esposo mire esperando que ustedes también llegan desayunados mi gente chula se está tomando simplemente porque uno allá en Estados Unidos sale la carrera para el trabajo gente la gente que trabaja en construcción la gente que trabaja en restaurante la gente que trabaja de limpieza de casa y todas las otras áreas de trabajo mi gente chula este deseando de que ustedes este Dios nos bendiga grandemente mi gente chula yo sé lo que cuesta así que por eso le agradezco todo de todo corazón mil gracias por su comentario por su like mi gente chula eternamente agradecida porque yo sé que se toman este tiempo tan lindo para dedicarme este tiempo tan lindo para dedicarme lo que mi gente para darme exists la yo sé que algunos tal vez no me puedan comentar porque el tiempo es oro ya mi gente ustedes saben que el tiempo es oro vale mire 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 üç minutes viene para acá este es el biz There we entertainment no se mira bien vamos a ver ver mire Best creese vamos a ver este es el desayunito es un poquito de huevo, huevo, frijolitos, plátanos, plátanos y pam, pam, y un poquito de crema, me he olvidado, miren, miren, es que fíjense que a veces a mí por eso se me olvida, se me olvida cuando ya empiezo el platicón con ustedes, mi gente chula, se me olvida a mí que los ingredientes, ya le puse ahí el de la crema, miren, miren la bolsa de crema, a ver, rica, así es que, ahora sí, ya le puse aquí la cremita, miren, esa, ricura mi gente chula, vaya esposo, vaya, entonces mi gente chula, ahora vamos a platicar, les voy a platicar un poco, voy a ver mi traguito de café, vamos a platicar mi gente, hoy les voy a decir, yo les voy a hacer un platicón, ojalá lo puedan, me puedan entender ustedes, porque les voy a platicar de todo un poquito, porque yo a veces digo, les voy a platicar esto, les voy a platicar lo otro, pero cuando ya me acuerdo ya vaya, digo yo, se me fue lo que les quería decir, se me fue el 20 de esta cabeza, se me olvida mi gente chula, pero permítanme, entonces, todo oscuro, miraba yo a eso, a mí no me gusta los oscuranos, mi gente bella, vaya, miren, le voy a platicar ahora a usted, que nosotros, todos los inmigrantes, verdad, que llegamos a Estados Unidos, este, y después les voy a contar cómo hacía yo para buscar trabajo, pero ahorita me voy a ir por este, primero, a nosotros, este, los inmigrantes, hay unos, tenemos diferencias, ya les he contado yo en otros videos, tenemos diferencias, cómo llegamos a Estados Unidos, unos llegamos, verdad, este, por, por tierra, sin papeles, con todo ese camino, verdad, que se sufre, y que, y que, y es, como ser, una diferencia, porque unos van con visa a Estados Unidos, otros van con residencia a Estados Unidos, y todo, todo, como es la palabra que yo le quiero decir, todo es, es diferente, porque mire, vaya, nosotros los que emigramos a Estados Unidos, y nos vamos con una gran deuda, que empeñaron la vaquita, porque uno no sabe a los años 90, o 70, saber cómo era la forma que se fueron ustedes, mi gente, la gente primerita que emigró a Estados Unidos, no sabemos, o nosotros sabemos ya los, 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 los de ahora, pero ustedes, los que viajaron en aquel tiempo, en aquel, porque hay gente que, que viajó desde, desde como los 60 en adelante, o más atrás, para Estados Unidos, uno no sabe qué empeñaron, y cómo eran, o cuánto valían los viajes, uno no sabe, verdad, yo solo le platico desde ahora, entonces, mi gente chula, pero le quiero decir, que nosotros, vaya, los que lleguen. Yo quiero contarle algo, disculpe que la entretenga, pues yo sé que me dicen que no interrumpa, pero, antes, la verdadera situación de antes era, de que no emigraban mucho, porque el dólar no valía mucho, el dólar con el colón, estaba en casa y al uno por uno, la gente comenzó a emigrar, cuando el dólar valía ocho y algo, diez dólares y algo, entonces, vamos a ganar dólares, decir la gente, pero cuando usted habla de los años 40, 70, 60, no valía la pena de viajar a Estados Unidos, para que si el dólar era igual que el colón, para que si el dólar valía lo mismo, no sé quién inventó que el dólar iba a valer tanto dinero, comenzaron a irse como locos para allá. Irnos, digan, oírse, irnos como locos, porque lo fuimos nosotros. Vaya, entonces, entonces, verdad, vaya, le dio la explicación ahí mi esposo, pero lo que le quiero hacer, las personas que van a Estados Unidos, este, sin papeles, que los toca viajar por tierra, y todo el sufrimiento, y que llevamos una gran deuda, que, que la mamá empeñó la tierra, que el papá empeñó la casita, que prestó el dinero, llevamos una gran deuda, y esas personas, este, hacemos que Estados Unidos los tiene que gustar, sí o sí nos tiene que gustar Estados Unidos, porque llevamos las grandes deudas que aquello, y el sufrimiento, que no lo queremos volver a pasar, pero las personas que por, que van por visa, ellos van como turistas, ellos van bien perfumados, ellos van bien, bien triquinay, bien, bien, bien ahí, bien, bien chasneados, van ahí, y olorosos, pero ellos van, este, como, los que les dan visa van como turistas, o porque, este, tienen un negocio en su país, o porque, este, bueno, nacieron, tienen, tienen esta ventaja, que no son de familias humildes, como las, como las que vamos así, por tierra, verdad, entonces, y a los que, y a los que llegan, por residencia, mi gente chula, los que van por residencia, es porque es diferente, es diferente, como decirle, estos tienen la vida más fácil, porque de un solo va y busca trabajo, que ya tiene, ya lleva sus papeles en regla, o simplemente, este, se casó con, con una persona que tiene papeles allá en Estados Unidos, y allá, lleva todo perfecto, no tiene el problema de que, como va a buscar trabajo sin papeles, porque ya lleva todo compuesto, ya de un solo va, y ya le tienen hasta el trabajo listo, pero los que vamos, los que van, así, por, es diferente, por los, por los que vamos así, mi gente chula, por tierra, y los que van con visa, que ellos entran como turistas, y a ellos miran el ambiente allá, y como si, si aquí tienen un trabajo, que por lo mejor les dieron visa, o tienen un negocio, entonces ellos deciden, se quedan, o mejor solo van a, a pasear, y miran como es el mundo allá, o se vienen, y todo eso, verdad mi gente, entonces, pero ahí, la, la, lo que nos toca trabajar súper, pero súper duro, mi gente, que, que a lo que nos toque, es a nosotros, los que nos hemos ido por tierra, porque llevamos desventajas, desventajas, desde el inicio, de que llevamos una gran deuda, dejamos un granado aquí, al familiar que nos prestó el dinero, o allá, y tenemos que hinchar el lomo, usted, hinchar el lomo allá, en, en, en que trabaja uno, porque, porque si no, mi gente chula, dio, cuarde, ja, si no, ya estuvo, que, 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 que se la llevó el, 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 el lobo, así que, perdeme, pegame un trajito de café, vaya, y entonces, verdad, esas, esos son como los, los tres tipos de personas que emigramos a Estados Unidos, los sin papeles, los que vamos por tierra, los que van visados, y por avión, y perfumaditos, y todos, y los que son, los que van, ya con residencia, mejor todavía, porque van con papeles, y todo eso, una gran libertad, y todo, tienen las puertas más abiertas, verdad, pero nosotros también, los que vamos así por tierra, la, la, no las tenemos tan abiertas, pero con nuestro sudor, nuestros huertos, las abrimos, verdad, así que Diosito no los dejas tampoco, sola, entonces, les voy a decir esto, mi gente, yo allá, cuando, ahora voy con esto, yo allá, cuando llegué, verdad, entonces, y uno va, pero, ay, yo iba bien, tunda, usted uno, yo nunca, yo solo sabía que era vender verduras, que es vender tomate, que es vender con una, con una hielera en la cabeza, sorbete, y allá me dicen, mira, me dicen, entonces, aquí para buscar trabajo, este, es diferente, me tienes que buscar, me dijo, entonces, una aplicación que está en internet, que se llama, mira, yo no la puedo pronunciar usted, pero es como, ID, ID, como es, Mauri? Se escribe así, INDEED, INDEED, ajá, IDED, I-N-D-E-E-D, ajá, INDEED, y hay otra que llama, cómo es que se llama, GRAY, GRAYLIST, no sé ni cómo se llama, GRAYLIST, le digo yo, GRAYLIST, también está ahí en Google, mi gente, y también hay otros como periódicos que uno lo puede buscar, o también en las tiendas latinas, en las tiendas latinas ponen unos grandes rótulos, que dice, rento cuarto, rento apartamento, hay trabajo de limpieza, busco trabajo sin experiencia, porque si le ponen usted, pongo esto y así, mire, entonces, y si no, tampoco, si usted no puede, todo eso, puede buscar trabajo, mi gente, de puerta en puerta, usted lo puede andar buscando, de ir a tocar a un, a un, ¿cómo se llama? A cualquier restaurante, a un McDonald's, a cualquier lugar que usted toca y dice que anda buscando trabajo, y entonces, mi gente chula, de esa manera es que uno aprende, pero uno sí que siente horrible, gente, siente feo, siente feísimo, porque uno no, 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 no sabe si es que uno se va a topar allá con, a quebrarse los dientes, mi gente, es triste, es perro. Entonces, le voy a contar ya a usted, ya cuando uno, ya usted ya sabe que en un lugar me están buscando trabajo, mire usted, a mí me temblaban las patas, yo no dormía una noche antes, Dios mío, bendito, ¿qué voy a hacer? decía yo, ¿cómo me van a decir? Y yo empezaba, porque ya le preguntan en inglés, aunque el jefe sea, el jefe sea latino, este, no le hablan, no le hablan en español, y mire, yo cuando llegaba, yo, ay, Dios mío, le iba pidiendo a Dios, yo desde que amanecí, yo repitiendo, ¿cómo le voy a decir? ¿y cómo le voy a decir? Y yo le preguntaba a mi familiar, y ya después yo le preguntaba a mi esposo, ¿cómo? Porque usted tiene que armar de valor, cuando uno ve que no, que lo, que si está usted en un trabajo y no le sale la cuenta de, de lo que está ganando, uno tiene que rebuscarse y ir a otro, donde pueda ganar otro centavito más, y así, ¿verdad? Y yo le decía, ¿cómo digo? Y mire, este, cuando uno llega a tocar puerta al restaurante, yo le voy a hablar de restaurante, cuando uno llega y uno llega y le dice, hello, dice uno, how are you, I'm looking for a job, dice uno, y llega la persona que lo va a atender y dicen, si ya está, si le está, ¿cómo se llama? La host, que le dicen a una persona que ponen enfrente en un restaurante, espérese, le dice a uno en inglés, ya le voy a decir al manager, y ahí me agarra una temblasón horrible, a mí yo me sentía, yo sentía que, que el sudor y que no sé qué, y ya, vaya, entonces, y ya desde que lo mira a uno, como le miran a uno la cara de tamal, la cara de pupusa, ay, me decían a mí, era viendo aquellos hombres así, bien catrinas, ay, bien catrinas, así, todos maliciosos, porque pues sí, ellos con su idioma y, y aunque son, aunque fueran inmigrantes como uno, pero ya, ellos ya estudiaron y ya, ya se, ya se sabe todo, este, el teje maneje de los ingleses y de los, y de todo, y me decían a mí, do you speak English, yes I do, le decía yo, yo que me pudiera mamita, aunque me pudiera unas tres palabras, yo me las aprendía, mire, y me decía entonces, y ella me decía, cuál, este, what is your name, me decía, my name is Dina, le decía, y me estaba así, mire, hey, pero yo, pero uno, gente, todo tartamudita, yo no sé, ay, cuenten a usted cómo le ha pasado a usted su experiencia, y entonces, y así, me decía, mire, where are you from, me decían entonces, y yo, I am from El Salvador, le decía yo, si es que yo, mire usted, y yo dije que ellos tratan de no reírse de uno, pero, pero es porque son educadamente, porque ellos son, ¿cómo es la palabra?, la educación de ellos, ellos se contienen, pero yo creo que cuando uno se va, ellos se burlan de uno, pero, a ver, pero no importa, hay que hacerle huevo, hay que estar allí, como que uno se supiera lo que está diciendo, aunque uno sabe de que si le preguntan otra triste palabra, ya tuvo, que ya no la dijo, entonces, mire, yo le decía, I'm looking for a job, le decía, entonces, y me decía, y me decía la persona que me entendía, what position, what position you looking, me decía, you looking for, me decía, what position you looking for, me decía, sí, qué posición, vos estás buscando, me quería, me quería decirme, y yo le decía, que es lo que yo podía, yo ni podía, pero es decir que era más fácil, yo le decía, I'm looking for a the watcher, I'm looking for a master, que es asistente de mesero, limpiar mesa, o si usted quiere ser, ¿cómo se llama?, mesero, que usted diga, I'm looking for a server, or I'm looking for a cooking, que cooking quiere decir de que, en la cocina, quiere en la cocina, ¿verdad?, y cuando uno le dice, do you, do you have experience, dice que si usted tiene experiencia, y uno cuando no tiene, tiene que decir que no, pero cuando usted tiene, tiene que, yes, I do, porque como no va a poder lavar los trates, es cierto que, los de watcher, cuando se dan unas quemadas, esos químicos, mamita, eso es terrible, es perro, yo sé, mamita, cómo se queman y todo eso, pero bueno, y entonces, mire, y así usted, pero uno se pone, mire, yo le pedí a Dios, Diosito, que solo me pregunte las palabras esas que yo me he aprendido, que no me voy a preguntar más, porque ya estuvo, que ya estuvo, que no lo voy a decir, decía yo, y cuando uno va a buscar trabajo en construcción, uno también tiene que aprenderse, el básico, mamita, no, no le importa decir mucho, ellos le entienden que uno, y uno, y uno, y uno tiene que decirle, que uno, que uno no puede hablar mucho, uno le puede, le puede decir eso, que solo puede hablar dos que tres palabras, yo siempre les decía eso, cuando yo les decía eso, yo siempre les explicaba, les decía yo, no puedo hablar mucho, no, mi inglés no es bueno, les decía yo así, y ellos solo me decían, no, no problem, me decía, entonces así, I understand, me decían ellos así, y así que está bonito, y entonces cuando uno va, mire, a la construcción, uno dice, I am looking for a labor, labor, usted le quiere decir que usted está buscando trabajo para ayudar en cualquier cosa de la construcción, usted tiene que decir, I am looking for a labor, y si usted quiere buscar trabajo para limpieza de casa, usted tiene que decir, I am looking for a housing, tiene que decir usted así, es limpieza de casa y todo eso, pero mire gente, eso cuesta, y sabe que yo digo una cosa, que allá en Estados Unidos es tan lindo, es el país de primer mundo, yo, yo voy a estar eternamente agradecida, porque sabe que allá usted no le dice, ah, vos estás gorda, vos estás seca, vos, cuántos años tenés, no le preguntan eso, ni le preguntan, uno tiene, cuando usted va a buscar trabajo, tiene que ir más o menos arreglada, verdad, más o menos arregladita, ya después, ya le he contado yo en otros videos que ya pueden dar con usted, cómo mira, usted es lo que, lo que, lo que, lo que uno, lo que viene es lo que, lo que uno hace, cómo es la palabra, lo que viene es lo que haciera, es algo así, ya no me acuerdo, entonces, pero allá no, usted, mire, usted puede estar viejito, gordo, seco, este, cómo sea, no le preguntan, y aquí en El Salvador, y aquí en El Salvador, mamita, aquí en El Salvador, solo trabaja gente jovencita, yo, cuando voy al pueblo a hacer mis compraditos, yo miro en las pizzas, en algunos restaurantes bonitos que tienen ahí, solo muchachas, y muchachas bien jovencitas, como entre 18, quizás, hasta, hasta 35, o no, hasta 30, pero bien jovencitos, no, ahí no se mira ni un personal, nadie, se mira de, de una señora, un señor, y allá viejito, con su pelo canoso, con, con viejitos, arrugaditos, trabajando, echándole ganas a la par de uno, a la par de todos, y yo digo yo, porque eso me gustaría a mí, si algún día, vea, Dios se permitiera, ojalá que lo permite, que cambiaran ese sistema, porque mire, yo, a mí me gustaría ir, este, ir a buscar un trabajito, donde no le pregunten la edad, y que, así como en Estados Unidos, que le dan la, la oportunidad de que usted aprenda, de que usted aprenda, aunque uno llegue viejo, aunque uno aprenda, pero mire, no porque yo digo yo, este, a mí me gustaría, eh, y andar buscando trabajo aquí también, y tener las mismas oportunidades, pero aquí no es así, aquí lo, lo contratan por la edad, también por el estudio, y todo eso, este, aunque sea el bachillerato, hasta para limpiar, ocupan aquí, mamita, hasta para limpiar allá, cualquier cosa, que le digan aquí, sí, así es que, aquí en El Salvador, así es que eso es lo único, vea, pero, ya les conté, ya les conté, mi gente, que en Estados Unidos es lindo, es maravilloso ese país, yo agradecí eternamente por lo que ese país me brindó, y ay, mira, antes que me olvide, mire, aquí tengo, yo compraba mis libritos, inglés para dummies, y quería decir, inglés para tontos, usted cómpreselo, las librerías, lo vende, esto ayuda, aquí tiene usted, aquí en este libro, usted encuentra, mamita, cómo, 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 aprenderte lo básico, si usted viene a trabajar de restaurante, de construcción, o cómo, o simplemente cómo pedir comida en un restaurante, aquí le ayuda mucho, mucho, mire, ve, este, y yo, mire, cuando lo compré, solo decíamos así, inglés para dummies, yo decía, ¿y qué quiere decir dummies? Y ya cuando lo descubrí, decía yo, ay, cómo lo ponen, inglés para tontos, decía yo, entonces, pero no hay que huevarlo, mamita, no hay, ay, si usted echele gana, que mire a usted repitiendo todo trastornado, porque yo, imagina usted yo, como yo hablo, como yo hablo, media trastornada, empiezo una plática por un lado, la termino por otro, y así, voy a mitad, me devuelvo, me regreso, y así, imagine cómo yo iba a hablar el inglés, pero no, mamita, yo así, yo me hacía bien seriana, como que me lo podía, de verdad, aunque yo toda la noche no había dormido por estar repitiendo, esto voy a decir, y si me responden otras cosas, que voy a decir, no, yo me lo dicen, solo les decía, no, que mi inglés no es bueno, les decía yo, y que, y si mira, a veces uno cuando anda en el restaurante, le dice, las clientes le quieren platicar, le quieren platicar, y yo les decía, ay, don't speak English, les decía yo así, y ellos me decían, si dijiste eso, sí podés, me decían entonces, pero es que a mí me daba nervio, que me platicaran otra cosa, y no entender, mi gente chula, vaya, así que ya le conté, mamita chula, y yo ya le platiqué bastante a ustedes, de esta, mi historia, mi chula, muchísimas gracias por ser parte de este canal Dinablog 503, se les quiere mucho, mi gente, y si usted está en ese momento de que le quiere echar ganas, cómprese un libro, mire cosas en inglés, mamita, y le va a ayudar, pero repítalo, ahí hágase la tarea, y ahí ande repitiendo, y ya va a ver que poquito a poquito usted lo agarre, y va a encontrar mejores trabajo, con unas dos, tres palabras que no se sabe inglés, muchísimas gracias, se les quiere mucho, mi gente, y simplemente uno también aprende, porque, porque uno no se siente mudo, sordo, porque al principio, yo cuando, cuando, cuando empecé a trabajar, yo sentía, yo no les atinaba absolutamente, yo sentía como que un gran bullero en la oreja, y no atinaba ni atrás para adelante, y a veces son simples pláticas, este, básicas que andan platicando, pero como uno no entiende nada, pero ya yo le dije, ya mis experiencias, mi gente chula, y así les voy a contar, muchísimas gracias a usted por ser parte de este canal Dinablog 503, yo voy a seguir bebiendo mi café, así que mil gracias por todos los angelitos que ustedes son, mi gente, y por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios, por sus vistas, se les quiere mucho, bendiciones, los vemos hasta la próxima, mi gente bella.